La distancia que hay entre Beloki y el grupo de Jan Ulrich. Ahí de momento los nervios, Botero sigue insistiendo, pero yo creo que tampoco ha metido una aceleración, porque van ahora más cómodos y Botero ahora se abre buscando que Nardello entre también a colaborar. Aquí yo creo que la Barta dará instrucciones diferentes a Botero, creo yo, vamos, sería un poquito de esperar. Pasa la responsabilidad a Nardello porque yo creo que la situación de carrera tampoco va a beneficiar claramente a Botero, porque de cierta manera hay una victoria de etapa también. Ahí vemos de nuevo a Pantani con Armstrong, aguanta Roberto también, yo creo que también está, efectivamente también está, ahí Javier Ochoa. Un minuto y medio, entre Armstrong y Ulrich, recuerden que... Roberto Eras está a más de tres minutos, con ganas pero con riesgo, es lo que está haciendo el Chava ahora. Sale Daniel Nardello intentando coger la rueda de José María Jiménez, que ha buscado un terreno ahí un poco más suave para salir, pero que tiene muy cerquita al grupo de Pantani, de Armstrong y de Roberto Eras. No puede ir ahí ahora Santiago Botero, o vamos a ver, habría que saber ahí qué instrucciones exactamente ha recibido. No, 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 si no puedes es porque no puede, o sea, eso está claro, sí, sí. Yo he considerado que estaba siendo muy generoso Botero en esa ascensión. Buena aceleración de nuevo, pero en un terreno que Nardello se va a defender mejor, eh. Ha intentado defender todas las opciones que tiene que ganar esta etapa José María Jiménez, el corredor del barraco. Ah, no, espera, que hace... Ah, no, sí, sí, no llega ya. Me parecía, no era un terreno duro como tal. Demasiado duro, ¿no? Y fíjate, se ve con plato grande. Le está costando meterse de nuevo ahí en ese terreno, eh. Nardello es muy listo, tal vez le puede dejar ahí a unos metros, eh. Ahí dejaban marchar a esos dos hombres que siguen... ¿Ha ido? Está haciendo hueco, eh, sí, sí. El chaval es muy listo corriendo, la verdad que es impresionante el tío. Tiene un instinto. Los ha hecho que era igual a todos que no andaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pues había hecho mucho hueco, efectivamente. Observa ahí a Nardello. A Nardello le ha dado al tío del mazo, debe tener ahí a alguno de estos Dávila que ha traído el chaval. Y le ha dado porque se ha quedado sentado, igual que le ha pasado a Botero. ¡Uh, vaya cambio de ritmo, efectivamente! Ahí lleva un buen pedaleo, eh, con agilidad. El chaval Jiménez que tiene... Como la bota de Cataluña, eh. Sí, sí, pero que tiene muy cerca al grupito de Pantani, eh. Bien, pues dejamos al Chaval Jiménez en cabeza de carrera. Recuerden que están pasando cosas importantes también en nuestro país. Y Televisión Española les mantiene siempre... ...bien informados de todo lo que sucede. Así que vamos a dar paso a un nuevo avance de esas informaciones que se han sucedido. Está rodando fuerte José María Jiménez, al que le tiene que faltar poquito ya... ...para pasar por la pancarta de cuatro kilómetros para el final. Recuerden que hay una zona un poco más suave a dos kilómetros... ...pero el kilómetro y medio final, de nuevo, es francamente duro, eh. Francamente duro. Segunda oportunidad para el Chava para ganar una etapa aquí en el Tour de Francia. ¡Uf, muy poquito, eh! 15 segundos puede ser aproximadamente lo que le queda al Chava de margen... ...respecto al italiano del conjunto Mercatone. Y aunque sigue sin ser el de hace dos años, va mejorando día a día, eh. Como él dijo, lo que no se puede es esperar milagros, ¿no? En el Giro, sin haber tenido ni un solo día de competición, era imposible pensar, ¿no? Ahí se... ...se preocupó la gente en el sentido de que parecía que se podían echar por tierra, ¿no? Todas las teorías de preparación que hay en el mundo del ciclismo, pero no, no. Al final, las cosas son como son y hay que trabajar mucho para poder conseguir victorias... ...a pesar de que seas un superclase como es Marco Pantani o como es el Chava Jiménez. Bueno, bueno, lo va a poner muy difícil Marco Pantani a... ...a José María Jiménez, esa victoria de etapa. La verdad es que se le ve... ...a los dos se le ve muy bien, la verdad es que... Sí, sí, porque el Chava... ...no me atrevería a decir quién va mejor uno que otro. Cada uno tiene su pedaleo y es una lucha de constancia, ¿no? Ventaja, ya con esa distancia, la ventaja de Marco Pantani al tenerle ahí echado ya el ojo... ...le puede servir para ir dosificando en esta... Y ya no, Ulrich, ahí el Chava Jiménez que yo creo que ya sabe que le va a coger Marco Pantani... ...y vamos a ver qué pasa a partir de este momento, ¿no? Si le da... ¿tú qué crees? Que no le va a dar respiro, ¿no? Si puede. Si puede no le va a dar respiro, va a tratar de acelerar ahora lo máximo para eliminarle, ¿no? Vamos a pasar de nuevo a la primera cadena justo cuando se ha pasado por la pancarta de tres kilómetros... ...y el Chava hace ese esfuerzo por coger la rueda de Marco Pantani e intentar mantener alguna opción por la victoria de etapa aún. Qué duro se lo está poniendo Marco Pantani, intenta aguantar ahí como pueden, pero observen como poquito a poquito... ...le coge ahí un par de metros, sufre el Chava, intenta aguantar ahí, yo creo que está más cerca que nunca de ganar una etapa en el Tour, ¿eh? Recuerden que estuvo aguantando todo lo que pudo Alain Samström y el Abulense que intenta mantenerse ahí en la rueda. Jiménez a dos kilómetros, ochocientos metros para el final de la etapa y le está dejando, ha intentado sufrir ahí el Chava... ...que ha visto cerquita, cerquita la victoria de etapa, pero se ha lanzado desde muy lejos la carrera. Cuando llevaban justito tres kilómetros del puerto, Marco Pantani a tens... Y al final, pues ahí se ve el grupillo que se ha formado detrás de Marco Pantani, de José María Jiménez, que desde luego seguirá luchando ahí para entrar. Y aquí este grupo importante, donde va Beloki, que puede alzarse con la segunda plaza en la clasificación general después del día de hoy. Vamos a ver si nos aguantan el paso ahí por esa pancarta de tres kilómetros para el final, porque puede ser, puede ser que Beloki... ...que como se le cortase la inyección y tenía que cambiar de ritmo, un ritmo más moderado. En cambio aquí ha subido el solo todo el rato, al mismo ritmo, a su mismo ritmo y la gente se ha ido quedando a lo largo de esta ascensión. El fervor, cómo no, que levanta Marco Pantani en cualquier etapa de montaña. Y esta sí que va a valer esta victoria. Yo insisto que a mí la victoria de Rosalgaí, de ese túnel, va a ganar la etapa, segunda victoria de etapa para él en este Tour de Francia. Sensacional Marco Pantani. Un hombre que ha ganado dos veces en Alpe d'Huez, que ganó en el Mont Ventoux y que va a ganar hoy aquí en Courchevel, tomando relevo de Richard Viren, que es el hombre que ganó en el 97. La verdad es que si vemos la distancia que va a perder ahí el Chava, una pena, porque la verdad es que este año el Chava sí que está haciendo un buen Tour. Courchevel para Marco Pantani, que hoy sí va a ganar a lo grande, el italiano del conjunto Mercatone. No, sensacional, eh. Es que no se puede hacer nada con un corredor, como ha demostrado, fortísimo en esta extensión. Parecía difícil que fuese a ser capaz de recuperar esos casi cuatro minutos y pico que tenía de ventaja el Chava Jiménez, pero al final ha puesto el motor a funcionar y ha sido, la verdad es que da gusto verle subir, ¿no? Sin duda, sin duda. Un placer, la vuelta de Marco Pantani a lo grande aquí en el Tour de Francia. Victoria de etapa para Marco Pantani aquí en Courchevel. Vamos a ver si el Chava puede conseguir al menos la segunda posición y sobre todo, sobre todo, hay que saber qué pasa con Joseba Beloki y con Jan Ulrich. Ahí viene... ¡Wow, un cicloturista! ¡Wow! Eso, eso, eso es impresentable, vamos. Impresentable por la actitud del corredor, ¿eh? Del cicloturista, vamos. Yo creo que hay que ser serio y hay que respetar a las carreras. Efectivamente, eso es incontrolable. Si una persona decide meterse ahí y hacer el numerito, pero me parece muy poco serio por parte de ese espectador, ¿eh? Aquí ha engañado a los otros comentaristas, estaban aquí ahora riéndose. Pero muy fea, muy fea esa actitud de ese cicloturista. Ahí en recta final ya Marco Pantani que va a conseguir hoy sí una gran victoria. El italiano del conjunto Mercatone, entrando ya aquí en la estación de Courchevel a 2.000 metros de altitud, en el terreno en el que mejor se mueve el italiano. Gran victoria de etapa hoy sí para Marco Pantani. Ganador aquí en Courchevel. Y hoy sí que lo celebra, hoy sí que lo celebra el italiano. Ahí viene Roberto Eras a 300 metros del final con Lenz Armstrong. No nos han ofrecido ninguna imagen. Sí, yo creo que ahí viene el Chava, efectivamente. Aguanta el Chava aún por delante, que puede conseguir la segunda plaza. Mira hacia atrás ahí viendo la llegada de Roberto Eras y de Jan Ulrich. Va a ser segundo en la etapa. El corredor del barraco, el hombre del conjunto Vanesto. Qué buena etapa ha hecho el Vanesto con Arrieta, con Odriozola al principio, con Chente García Acosta. Y con ese poquito que le ha faltado. Observen qué pocos segundos al Chava Jiménez para llevarse la victoria de etapa aquí en Courchevel. Segundo en la etapa el Chava Jiménez. Ahí va a llegar ahora Roberto Eras, que intenta luchar ahí por la tercera posición. Va a conseguir los ocho segundos de bonificación, además, el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Y a partir de ahí sí que es importante conocer el hueco que haya entre Beloki y Jan Ulrich. Bueno, el botero sensacional. La verdad es que todo sensacional. Kelme, una vez más, atacando, arriesgando, sin triunfo, ¿no? Pero sacando un partido muy positivo a la carrera. Ahí llega ya el grupo de Moró, de Joseba Beloki, de Fernando Scartini, de Richard Virenque. Ha quedado descolgado ya Pascal Herbel. Les quedan 400 metros. Y ahí entre Virenque y Eras menos de un minuto. Va a pasar a Virenque en la clasificación general. Eras que se va a meter quinto por delante de Virenque. Y hay que tener en cuenta siempre las diferencias respecto a Jan Ulrich, el alemán del conjunto Telecom. Qué buena etapa hay que reconocer también por parte de Francis Moró. Un corredor que, como decía esta mañana en una entrevista en el equipo, se está volviendo un gran luchador tras este Tour de Francia. Él decía que de alguna manera espera que eso le haga mejorar si cabe aún más de cara al próximo año. Bueno, otro hombre ahí que se ha metido. Insisto que me parece muy absurda la actitud de ese grupo de gente. Absurdo, absurdo lo que está pasando en esta etapa de Kurshebel. Yo nunca había visto una cosa sin línea de meta. Ahí llega Moró con Scartini. Con Richard Virenque se ha perdido ahí unos metros. Beloki, el vasco del conjunto Festina. Y insisto, muy importante a partir de ahora, esos 57 segundos de margen que tiene ahí el alemán del conjunto Telecom, Jan Ulrich, que ha perdido incluso, yo creo, la rueda de Francisco Manceu. Sí, 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 ha cedido terreno ahora mismo en esta parte final de la ascensión. 250 metros en este momento para Francisco Manceu. Le va a caer más de un minuto, ¿eh? Ahí viene Jan Ulrich con Kurban de Bauer. Ahí 57 segundos. Pasan en estos momentos 25 segundos. Ahí va a estar, ¿eh? Yo creo que puede estar ahí efectivamente. Se puede meter segundo en la clasificación general Joseba Beloki. Ahí va a ir a Bauer, que le va a sprintar incluso. A Jan Ulrich, entra ya en esa zona más cómeda. Son los últimos 50 metros Francisco Manceu. 50 segundos en este momento. El tiempo que pasa desde que ha entrado Joseba Beloki. Cruza ya, cruza ya la línea de meta. Jan Ulrich, 56 a 12.43. Ernest. Vamos a escuchar. Y hay que seguir contando con que, aunque las nieblas se disipan dentro de la mitad norte, continuarán en la mitad sur. Soplará viento de componente norte, tanto en la Costa Brava como en el archipiélago Balear, de carácter moderado a fuerte, y cierzo en el Valle del Ebro. Las temperaturas tienden a descender en la mayor parte de España. Si acaso se mantienen y no descienden, será en Andalucía y en el archipiélago Canabio. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo de noticias en Televisión Española. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Dado ya su hijo, y poco después, asesinaron a los últimos que participaron en el baile, en un lugar llamado Gundetni. Y así, las guerras de las llanuras con los indios, terminaron para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de la oscuridad, tía María. Antena 3. Noticias. Parece que no dos, sino 70 presos de ETA están dispuestos a desafiar la estrategia asesina de la banda. Gorbachev advierte que la desintegración soviética puede ser una catástrofe para el mundo. Les presentamos al mono más humano hasta el momento. Buenas noches. A Alfonso D. R. le ha salido un defensor, y es nada menos que un obispo, monseñor Chávez de Canarias, que se descuelga diciendo que guerra está más cerca de la doctrina evangélica, porque defiende a los pobres, mientras Solchaga defiende a los ricos. De un prelado podía esperarse que supiese que tanto más importante que repartir riqueza es crearla, sobre todo cuando el que la reparte lo hace empezando por su propia familia. Y después la iglesia se queja de que no la tomemos en serio. El obispo de Canarias, Ramón Echarren, ha elogiado hoy al vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. El obispo ha declarado. Alfonso Guerra representa la esencia del socialismo auténtico. El ideal que representa Alfonso Guerra está más cerca de la defensa de los pobres del Evangelio que otras tendencias que hay en el PSOE. Mi paisano, don Carlos, el ministro de Hacienda, y el apoyo que le presta Felipe González, yo creo que, al menos en teoría, están más lejos del Evangelio, porque están más cerca de defender los heridos. Gracias. 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 Gracias.